Desde el distrito de Chupa en Azángaro, el día de hoy la población pisaron la bandera a media hasta en señal de duelo. Hoy las autoridades, las autoridades pues se han pronunciado por el fallecimiento de un joven pues de este sector en la masacre de Juliaca. Vamos a ver pasaje de este informe. Bien amigos, nuevamente retornamos con las informaciones desde el distrito de Chupa, provincia de Azángaro. A esta hora, precisamente ya se apresa la bandera negra, la bandera negra, la bandera nacional a media hasta en señal de duelo. Hay pedido de que en vez de la bandera del distrito van a avisar lo que es no una bandera negra. Esto a manera de solidaridad con el hermano Nelson V. que en el día de ayer precisamente ha caído con las malas asesinas, diríamos así, esto en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román. Ahí pueden presenciar ustedes a las autoridades políticas de los barrios, de las diferentes comunidades campesinas, quienes precisamente van a liderar este importante acontecimiento, por supuesto, como a manera de solidaridad con los familiares, reiteramos, del joven Nelson Uberapil Condori, de 23 años, a quien precisamente le esperaba el futuro del futuro para su familia. Sin embargo, ayer, pues, ayer ha fallecido durante la bandera de duelo. En la ciudad de Juliaca, reiteramos. A ver, vamos a tratar de acercarnos. Vamos a acercarnos con el documento musical de Isamiento de Bicolor Nacional. Bandera del distrito también. Esto a media hasta amigos. Este es el corazón del distrito, la plaza de armas. Y al frente pueden presenciar la parroquia del distrito. Quiero indicar que están algunas autoridades, pobladores de una o dos comunidades están por acá. Están los tenientes gobernadores, lo propio está también, o el representante de la comuna distrital, los tenientes gobernadores de los cuatro barrios, quienes han organizado esta importante actividad el día de hoy, porque no querían dejar de lado este dolor, este momento tan crítico que pasa el distrito de Chupa. No solamente el distrito de Chupa, el distrito de Asillo, otros distritos de la provincia de Sangro, como también la región. las acroconantes notas. También me indican también la otra bandera a media hasta. Bueno, también la bandera del distrito de Chupa será izado a media hasta, no por cuanto Nelson Uguera, Pilko Condori, es pues natural de aquí, del distrito, nacido en la comunidad campesina, de Rinconada, distrito de Chupa. Él es solamente de 23 años joven, él, bueno, había esperanza, tal vez, de partes familiares. El mejor porvenir, no solamente para él, sino para sus padres, para sus familiares. Acto seguido. Sin embargo, vamos a estonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. A la voz de tres. Somos libres, seamos los bienes, seamos los bienes, que antes de sangre, su luz, su luz, su luz, su sol, que faltemos al voto solemne, que la patria en la eterna no elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria en la eterna no elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria en la eterna no elevó. En su cima los andes susten. La bandera ofrendó un bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo. Es el libre, es el libre, que es el libre por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos tranquilos y al nacer por sus cumbres del sol renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres seamos los bienes, seamos los bienes, en antes el bien de su luz su luz su luz es el sol que faltemos al voto solemne, que la patria en la eterna que faltemos al voto solemne. Todos estamos consternados con los líderes. Para estar siempre preparados para cualquier eventualidad, principalmente para realizar paralizaciones. Para que podían de repente dar un pronunciamiento del querido el señor Nelson Hubert y el Comotorio. Familiares que podrían estar presentes para que podían manifestarse alguien que podían tomar la palabra. Es bueno, es momento, momento, un familiar cercano, un tío, un papilla, un familiar, damos la aposta, damos la aposta, efectivamente, damos la aposta. Lo bueno que tenemos que dar es que nos desde acá. Es cierto, quien está pidiendo apoyo económico, apoyo económico a la población chupeña es carente económica. Esperamos que la población chupeña, no solamente la población chupeña, sino de otras ciudades, pueden contribuir con este granito de arena, con este apoyo. Ahora es para el apoyo económico para el Comotorio. Para realizar el sepelio correspondiente, para realizar el entierro de este hermano que económicamente escala. Según nos indica, él prácticamente tiene deuda en el banco para poder precisamente comprar un mototorio de las autoridades, de los comunidades, de los que no adeudados, de los que no no sabemos dónde se encuentra había comentarios de ese tipo. De todos, de todas las comunidades. Seguramente, desde luego, vamos a tener también las coordinaciones con los señores tenientes de las comunidades. Seguramente, para el día domingo, ya van a tener esa cura de ser alcance. ¿Sí? Mamita, para la licuada, unos cuantos, ¿qué era, mamita? ¿Ya? Vamos a recepcionar a los mismos que estaban presentes el día de hoy. ¿Cuántos aplausos? Uno de los familiares va a intervenir. Ah, que asesorismo. Adelante, mamita. Nos va a hacer el pedido correspondiente. Bueno, bueno, hermanos, yo puedo lo de Chupa. Yo pediría un apoyo también para mi sobrino. Es hijo de mi hermano. Vive en Juliaca porque de aquí ayer han ido como esto, como más, entonces, mi sobrino ha salido a apoyar a nuestro hermano de Chupa. Y ha recibido un balazo, entonces, ahora, queremos la familia de Oriente, un apoyo, quiero que me apoyen, Habrá en mi hermano 1350 en Juliaca para trasladar para acá, quiere mi hermano. Para eso, mi apoyo me pediría, eso no me pediría, hermano, suelo de Chupa, gracias. Bueno, su tía de... Muy agradecido, mamita. Muy agradecido, vamos a apoyar a todos, todos, mamita, no se preocupe, para eso, todas las instituciones de la municipalidad de todos, mamita, vamos a tener que apoyar por los hombres. Hay San Juanita, voy a dejar acá, si quieren, un apoyito, si quieren, no, para que apoyen a ellos, voy a dejar acá, la altura. Bueno, hay una... para que puedan darse a los apoyos con el apoyo con el corazón. Muy bien, entonces, necesario también satisfacerlo, quienes apoyan, quienes apoyan, estamos fuera. La desgracia no está lejos, amigos, la desgracia no está lejos, no, la desgracia nos puede caer a cualquiera uno, cualquiera de nosotros, Para que puedan anotar los nombres, nuevas empresas, empresas, empresas en TAPI, empresas en Maruco, en Trinta, ¿no? Tenemos empresas que tenemos la moneta, Muy bien, es así, hermano, hemos tenido escuchados, hermano, las discesas de un familiar también que ha participado. Muy bien, la participación está abierta, la participación está abierta, no lo cansanes mucho, no lo cansanes mucho, porque también el pueblo de los familiares hay que serlo breve, ¿no? Yo soy de participarlo por Roberto, que nos está dedicando. Bueno, con la distrito de Chupa, provincia de Azángaro. Creo que ya estamos ya por concluir esta actividad. Bueno, en primera instancia quisiera dar ese sentido de pésame a los hermanos familiares del joven caído abatido el día de ayer en defensa de nuestra patria. Luego también quiero poner de manifiesto de manifiesto nos encontramos en Perú de luto. Las provincias de igual manera, en especial nuestros destinos de Chupa. Un paisano nuestro, un amigo de sangre quecho, de sangre de Chupa, ha entregado su vida, hermanos, en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestra riqueza. Hermanos, triste es, los que han ido, hermanos, los que están luchando, es peor. y si hablamos de Lima, hermanos, en Lima ya no duermen ni goles. Una amistad, compañeros, yo creo que las luchas todavía vienen. Eso ha querido este Dina Buenarte. Dina Buenarte nos ha querido utilizar como uno de los chacales. Matar a los hermanos para él es fácil. Ahora, ¿qué dice? Hermanos, yo creo que claro está, las concesiones mineras ya se van a darse, nuevamente se van a darse. Eso es lo que no quiere el Estado. Entonces, hermanos, hablar mucho sería malo porque el sol que nos quema no se puede hablar mucho. Luego, también quiero decir esta reunión hermanos no es fácil. Muchos hermanos dicen ¿qué hacemos nosotros? Ahí está, mi hermano, sacando la cuenta cuánto estamos en la plaza, cuánto estamos aquí. Y bueno, nos criticamos, tampoco es así hermanos. Ahora, la famosa autoconvocatoria funciona en otras provincias ya no se en la Sándalo están obligados en cualquier comunidad. Y nosotros también tenemos unidad de la gente. Diariamente debe haber una vigilia por cada comunidad o dos comunidades. Así solamente podemos estar mal, sino de lo contrario, hermanos, vamos tan mal mirados como a Arapa. A Arapa no pasa nada. Entonces, no queremos que haya en juegos. Malo bien, yo quiero agradecer a los compañeros a cambiar. Malo bien, está caminando y en la mañana tempranito ha caminado para poder reunir ahora un día, sí, pero tampoco no debe haber contradicciones pesquinas, hermanos. Yo creo que un aquí se tiene que decir ahora, mañana qué hacemos, pasado mañana qué hacemos, hermanos. Eso es lo que tenemos que planificar. Yo, parte del comité de luta, pongo aquí a José, hermanos. Entonces, en la mañana nosotros que nos planificamos, la primera tarea para la alcaldía, ahorita nos tiene una resolución una resolución de todos los hermanos respaldar al pueblo regional. Eso no, ahorita. Ahora se dice que la alcaldía está con apoyo. No creemos, hermanos. Por medio del gobierno regional ha declarado apoyo a todos los caídos, hermanos. Esto está confirmado. Entonces, hermanos, ahora qué hacemos. Entonces, por este lado, yo creo que nos falta organizarnos. Hay veces cuando queremos hacer algo, no saben las cosas como deben ser. Y de eso siempre nos hicimos la parte negativa. Entonces, hermanos, yo creo que va a haber mayor participación. No quisiera alcanzarlo. Voy a dar la oportunidad a los demás hermanos que quieren participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así de esta manera se viene desarrollando esta importante idea de ir a la insolididad a los familiares del Podemir con un de 23 años. Porque también estamos rayando el sol y tenemos que estar no podemos hacer así. Muy bien. Y vamos a ver ahí está el par de los señores de la participación. Bueno, yo creo que íbamos a hacer esta transmisión. Queremos hacer lo que es las administraciones y las administraciones que irritan al vamos a cerrar el señor de Artel y Marani para poder retornar a cualquier momento cuando está inconexido este distrito de Chupa. A ver, vamos a escuchar estas palabras más de uno de los vecinos del distrito de Chupa. Señoras y señores de Chupa, hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes. Felicitarles también por la presencia que hoy día se encuentra aquí en la plaza de armas en nuestro pueblo de Chupa. Aquí presente para dar nuestra voz de protesta contra todo atropello y comete el Estado. De mucho más antes esta situación sucede en nuestro pueblo de Perú. La derecha no entiende lo que el pueblo solicita, lo que el pueblo pide. Ellos apenas que nosotros hemos podido elegir a nuestro presidente desde ese momento la derecha empezó a practicar y no reconocer como presencia de la república comprometiéndonos a volver a cualquier argumento con las informaciones correspondientes. Reiteramos desde el distrito de Chupa provincia de San Gronero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!